Jorge, ¿cómo estás? Sí, ahora estoy bien, gracias a Dios. Yo vivo acá, justo a la vuelta, acá en Klamer. Sí. Y me vine a casa un día que hacía frío, empezó a doler acá los ganglios. Y después me dolía acá. Y yo creo que eso era bueno. No, y después me empezó a doler el pecho. Era un síntoma del infarto. Sí. Tuve un infarto muy importante. Y llamé enseguida a la obra social y me llevaron a la Trinidad. Y ahí me veían, me dice el médico, ahora te van a venir a ver 10 o 15 médicos, ¿viste? Para hacer como una junta médica. Sí, para la que tenía. Y ahí me operaron a la mañana. Firmé un papel, firmó Mónica y me operaron. Y me pusieron dos bypass, pero tuve un infarto. Nos asustaste, Jorge. No, yo me asusté a mí. Me estoy cuidando mucho. Ahora veis como la sopa sin sal es riquísima. Gachecita sin sal también. Te digo una cosa, te digo a todos los de primicia allá. Ahora, soy tan optimista que tuve un infarto y para mí fue una corazonada. Pero hay que cuidarse. Hay que cuidarse en la comida, en todos los remedios. Tomar todos los remedios horarios. Si no, chao, la verdad, que en cualquier momento... Si la gente se muere para ir al cementerio. Entonces hay que tomarla la vida, hay que tomarla con alegría. No hay que pelearse, no hay que tener problemas. ¿Me pensás si empezó? Jorge, ¿cómo ves la temporada de verano? Un hombre ya experto en temporada. Con mucho calor. ¿Pero crees que va a funcionar bien? En el año 2001 yo trabajé bien y había visaduras de la gente. Si le gusta el espectáculo, va a ir a verlo. Y lo que hay que hacer es el espectáculo ahora, de poca gente. Porque mucha gente, los gastos de alquiler, de la comida, ya no hay más canje como antes. Cambió mucho, Lala. Hasta el humor cambió, ahora son distintos los humores. Si, si. Entendido, ahora ha cambiado tanto, todo, que son todos distintos. Si. Por eso hay que... Iba a ir a Mar del Plata a Japón con mi señora, pero no voy porque se está matando toda la ballena. Jaja, pobre mon. Me dicen, te morirás, me mata. Escuchame, venís a pelarte acá, estamos en la puerta del Otoki. Si, yo me hice un injerto de la cola acá. Si, ojo con lo que vas a decir. No, 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 voy a decir la verdad, me hice un injerto y me dice el Otoki, a ver si lo cuida con la cola. Si, no cuide el mío, voy a cuidar de uno ajeno. Es un chiste, para darle siempre un poquito de alegría a la gente, que hace falta un poquito de alegría. Muchas gracias. Por eso, gracias a vos y seguí así que estás bárbaro. Gracias. Chau. 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 Chau.